¡Hola! Bienvenidos a mi canal, yo soy Andrea Torres y ella es mi invitada, Alison. Hoy vamos a estar llamando a personas desconocidas y les vamos a hacer unas cuantas bromas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló María? Mira, aquí está tu hijo, aquí está tu hijo que le acaban de dar un tiro. Chama, ¿qué hago? ¿Aló? 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 ¿Es María? ¿Maria? ¿Aló? 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 ¿Es María? ¿Aló? Bueno, quería decirte algo, de verdad. ¿Te acuerdas la fiesta de la semana pasada? Bueno, tú no te acuerdas porque estabas muy ebrio, pero sucedió algo. Ya cuando te habías dicho nada, yo sabía que no me estaba creyendo. Ya, ya, entonces, ajá, ajá. Tú con tu nombre de María Jau. María Zorara. ¿Y qué nombre le iba a decir? María Zorara. ¿María? ¿Cuántas marías que hay? Está bien, por eso hay demasiadas marías en este mundo. Ahora está muy ocupada. ¿Ahora sí? ¿Cuántas marías? Viste, 149. ¿Qué? No sé, dale María. Alo. ¿Qué? Alo. Lo siento es que no pude completar lo que te iba a decir. es demasiado fuerte es que te tengo que decir es que te tengo que decir algo muy importante ¿pero tienes? María 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 Ávila la de la fiesta la de la fiesta María Ávila no, pero está aquí a Carlos no, Carlos, yo sé que eres tú conseguí tu número con uno de tus amigos ¿eh? conseguí tu número con uno de tus amigos no te hagas el loco, de verdad no, no te hagas el loco esas son puras mentiras porque no, porque no te acuerdas de mí estás demasiado ebrio es que yo no vivo para ninguna fiesta de manera safada aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, ¿verdad? sí, ¿sí eres tú? pero ¿quién es? yo no me nombré otra vez porque me escuché ¿quién es? María Ávila María Ávila 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 No te hagas el loco Carlos, no te hagas el loco Buscate en Facebook María Adela No te hagas el loco Carlos Ay Carlos, pero es que yo me lo formo Pero llamó, llamó, ¿no? Él tiene la duda Aló, buenas tardes señor Aarón ¿Quién habla? Estamos hablando de la emisora de radio ¿La emisora? ¿Cuál? Sí, la emisora 10.9 FM Bueno, queríamos invitarle a un programa mañana Especializado de la Universidad Uxar Para saber si usted tiene la disponibilidad No, no estoy ocupado Estoy haciendo un trabajo Disculpe, va a perder una oportunidad como esta Bueno, no vamos a tener otra oportunidad Para poder grabar el programa Disculpe, no lo entendí Por favor, repita No, que tengo mis asuntos Otra cosa Me ocupaba Bueno, muchas gracias Señor Aarón Gracias Más o menos Estoy muy ocupada Tiene sus asuntos que hacer O sea, lo llamo a ver a mí Estoy muy ocupada La mejor oportunidad de tu vida Y la rechazaste Aló Es María Es María María Ávila Sí, bueno, es que tengo en amigos En amigos en común en Facebook ¿Yo? Aló Sí, yo vivo en la castellana Yo vivo en la castellana Es que me pareces demasiado lindy Quería hablar contigo De verdad, no sé, pero Es que me pareces demasiado lindy De verdad, ¿podríamos salir algún día? ¿Podrías irnos o no? Aló Aló Una amiga tuya, una amiga tuya Se llama Ariadna Ariadna Sí Ariadna, ¿no? No sé, creo que estudia contigo ¿Dónde está mi amiga de cada vez que te estudia? ¿Dónde? Aló, creo que estudiaba contigo Estudiaba ¿Aló dónde? De verdad que no sé, no me dio más Más detalles Sí ¿Dónde? Entonces ¿Podríamos salir algún día? ¿Estás de vivo? No, no sé dónde vives Se dice ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En Estados Unidos? Sí Pero tu número es de Venezuela ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, bueno, pero yo puedo ir para allá ¿Dónde está? ¿Dónde está con qué? ¿Dónde está con qué? ¿Dónde está con qué? Para ir a verte ¿Dónde está? ¿Te gustaría? Si, estás mandando ya a mamá Nadie, de verdad, no te entiendo ¿No me quieres conocer? No, no te quiero decir No te quiero decir, no te quiero No te quiero decir, no te quiero decir, no te quiero No te quiero Bueno, para eso, te estoy diciendo que nos conozcamos Manda para la foto de la guarda, para eso Ok, ya te la mando No me cuento Ah no, o sea, el video es mío El video fue mío, pero nadie me contesta a mí O sea, es que yo lo voy a dejar así Ay, espana, ya me molesto Nadie me contesta Yo no puedo hacer nada Llámame tú, te contestas Esto es todo el video, gracias por verlo Espero que lo hayan disfrutado Igual que nosotras Adiós Hasta la próxima De Ricolas El número que usted ha marcado No usted ha marcado No usted ha marcado No existe Verifíquelo Buenísimo Buenísimo Disculpe Su número no se encuentra registrado en nuestro sistema Por favor, contesto El suscriptor que usted ha llamado No puede ser Su llamada no pudo ser procesada Para información sobre su línea Diablete No veintiuno